Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Consideración del proyecto de resolución. Seguimiento de la situación en Nicaragua. La Organización de Estados Americanos disolvió el grupo de trabajo creado en el 2018 para darle seguimiento a la crisis sociopolítica de Nicaragua que despuntó con el inicio de las protestas en abril de ese año. Desde entonces, desde 2018, la situación de Nicaragua en democracia, en su relación con la democracia y los derechos humanos, en no pocos aspectos ha empeorado de manera sustancial. Permítanme ilustrarlo con tres hechos acreditados ante los sistemas interamericanos y universales. Si hablamos de prisión política, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que un mínimo de 1.614 personas han sido víctimas de prisión política arbitraria por razones políticas. Existe información y denuncias sobre condiciones y malos tratos en prisión. La OEA tomó esa decisión después de casi cinco meses que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cumpliera el plazo para salir formalmente de la institución a la que tilda de injerencista y de ser un agente de Estados Unidos. La OEA es un instrumento del imperio que está montado sobre un pantano y ahí se va hundiendo. La organización regional no dejará en el desamparo a Nicaragua y pese a la resolución del Consejo Permanente de poner fin al grupo de trabajo, se acordó la creación de un grupo voluntario abierto a la participación de todos los Estados miembros, que no generará costos para el presupuesto de la OEA. Si hablamos de nacionalidad, más de 300 personas han sido privadas de su nacionalidad, violando así los instrumentos internacionales sobre apatridia. Si hablamos de espacio cívico, la misma comisión destaca que el derecho de asociación ha sido afectado por medio de la cancelación de la personalidad jurídica a más de 3.000 entidades de la sociedad civil, incluyendo iglesia y órdenes religiosas, entre ellas. La entidad, que tiene como secretario general a Luis Almagro, seguirá de cerca los pasos de la dictadura sandinista, a la que culpan del desmantelamiento de las estructuras cívicas, del deterioro de las instituciones y de los poderes esenciales de un Estado de derecho y la violación sistemática y persistente de los derechos humanos. La continuidad de un grupo voluntario apoyado por las delegaciones de Chile, Costa Rica o Estados Unidos, entre algunas, no le ha caído en gracia a la tiranía que ha reaccionado con el lenguaje agresivo, vulgar y antidiplomático que le caracteriza. Recordando a la innoble e impronunciable OEA que desconocemos su incidencia, puesto que de todos es sabido que no pertenecemos a esa organización de promoción del dominio imperialista de los Estados Unidos, tantas veces evidenciada como el estercolero de la historia. Con el discurso de siempre, los Ortega Murillo señalaron a la OEA y sus miembros de Injerencista y atacaron a Estados Unidos, que se ubica como el principal país al que se exportan productos nicaragüenses, superando los 5.700 millones de dólares por año. La reacción de Murillo demuestra el aislamiento y su reducida capacidad de enfrentar a una comunidad internacional que ha cerrado filas para denunciar los atropellos de su administración contra la ciudadanía, que ha dejado más de 350 personas asesinadas en seis años y un estado policial de facto. El basurero de las Américas no se reconoce, no lo reconocemos y más bien se denuncia, lo denunciamos como el pésimo y nefasto ejecutor de las obsesiones imperialistas de ocupación, invasión e interferencia en nuestros países, contra nuestros pueblos y contra la paz y la vida. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos OEA vigilará a la dictadura de Nicaragua con un grupo voluntario, Murillo Molesta la llama estercolero y basurero de las Américas. Marlin Balmaceda consultó con abogados y líderes políticos quienes analizan el trabajo de la OEA, el papel que ha desempeñado durante la crisis de derechos humanos en el país y las acciones del régimen contra el organismo al que hasta le rogó su sede en Managua. Ignorando a los serviles, a los que desde espacios contaminados y ensangrentados pretenden violentar nuestros derechos y libertades soberanas cuando en sus propios territorios cometen crímenes de lesa humanidad. Los insultos y ofensas contra la Organización de Estados Americanos volvieron a resonar. Rosario Murillo sacó a relucir su vocabulario soez y soltó una serie de ataques contra la OEA. Pese a que en noviembre de 2023, Nicaragua quedó fuera de esa entidad a petición de la dictadura que codirige con su marido, Daniel Ortega. No somos colonia de nadie y decimos con orgullo que esa organización decrépita y mortuoria ni nos convoca, ni nos representa, ni nos pertenece. No somos traspatio yanqui. Seguimos denunciando y luchando contra el yanqui, enemigo de la humanidad. La rabieta de la vicepresidenta, hecha pública en su monólogo en sus medios oficialistas, llegó en respuesta a la decisión del organismo continental de dejar abierta la posibilidad de la creación de un grupo de trabajo voluntario, conformado por Estados miembros que monitorearán la continuidad de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018, que se ha extendido por seis años y por lo cual al régimen nicaragüense se le acusa de crímenes de lesa humanidad, que engloban tanto los asesinatos como otros hechos violatorios de derechos humanos, como la desnacionalización de 317 nicaragüenses. Así nos pronunciamos contra la permanente injerencia del basurero de la historia de dignidad y de coro nacional de nuestra América caribeña. La molestia del sandinismo se enmarca en la claridad de la OEA al enumerar cada uno de los actos represivos de la dictadura que han golpeado a la Iglesia Católica, organizaciones sin fines de lucro, dirigentes políticos, adultos mayores y hasta niños, niñas y adolescentes, que también están en la lista de las víctimas mortales de los Ortega Murillo. En que, considerando la salida de Nicaragua de la OEA, se decide, cito, continuar prestando especial atención a la situación del país, haciendo los mejores esfuerzos para promover y fomentar el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Por ello, la resolución, que es fruto de este diálogo de la delegación y que proponemos, hace operativo ese acuerdo, asumiendo que la nueva situación de Nicaragua para con esta organización requiere repensar colectivamente los instrumentos que nos permiten prestar esa especial atención y desplegar así nuestros esfuerzos. Este grupo voluntario se crea tras la disolución del grupo de trabajo que desde 2018 se instaló con fondos de la OEA para mantener el dedo sobre la llaga en cuanto a la represión desmedida que ha llevado a más de 1.500 nicaragüenses a pisar las cárceles y sufrir torturas por ser críticos a la pareja en el poder. La disolución del grupo de trabajo de la OEA sobre Nicaragua y la creación de un grupo voluntario implica un cambio en la forma en la que la OEA aborda la situación de Nicaragua en concordancia con la reciente salida del organismo en noviembre. Se debía encontrar nuevos mecanismos para responder a la crisis que se vive en el país y seguir documentando aquellos aspectos claves de cómo va mutando la represión en materia de derechos humanos y el deterioro democrático. Y entendiendo que fue una de las cosas que se hizo más énfasis en democracia y derechos humanos que ha sido una de las líneas transversales que ha mantenido la OEA. Y por esto es importante que los actores democráticos nicaragüenses busquemos en la brevedad posible un acercamiento con este nuevo grupo y actualizar sobre ciertas temáticas entre ellas la represión transnacional que se está propiciando en Costa Rica por parte de la dictadura, personas refugiadas y solicitantes de refugio. A quien escuchamos es al líder político y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez. Explica las acciones que desde la mesa de la OEA se impulsarían para apoyar la lucha de los nicaragüenses por libertad y democracia. Por su parte, el abogado y secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, Dani Ramírez Allerdis, considera que al desaparecer el grupo de trabajo es una ventaja para la causa de Nicaragua. Más delegaciones podrían plegarse a la demanda de respeto a las libertades públicas en el país. La disolución del grupo de trabajo de la OEA para Nicaragua tiene un corte político donde los estados en el Consejo Permanente se han dado cuenta que la limitación del mandato de este grupo de alguna manera retrasan medidas más contundentes o iniciativas políticas más fuertes con relación a Nicaragua. Al ser un grupo voluntario y que deja abierto a la participación de los estados como quieran en este grupo voluntario y no estar limitado por un mandato como el grupo de trabajo que fue disuelto mediante esa resolución, pienso yo que va a tener una mayor contundencia política porque el otro grupo tenía como finalidad promover el diálogo, promover un posible diálogo, darle seguimiento. Sin embargo, eso sabemos que no es posible en el actual contexto. Frente a un estado opresor que se niega a generar garantías ciudadanas, el grupo voluntario sabrá que la vía del diálogo es improbable. Por ello alertan, podrían buscar mecanismos más efectivos y apoyados por otras entidades para presionar a los Ortega Murillo. Estas iniciativas políticas, los estados se están dando cuenta que con Nicaragua no se trata de ningún diálogo, no se trata de proponer ningún consenso, no se trata de proponerle nada porque el estado no quiere nada. Entonces, este grupo voluntario es más certero. Tenemos que ver cuáles van a ser los efectos en el tiempo o la capacidad de resolución en el tiempo, pero creo que las propuestas que se dan desde ahí van a ser muchas más amplias que un mandato reducido. también valorando el panorama donde ciertos países están haciendo llamados a establecer una demanda ante organismos internacionales a Nicaragua. La eliminación del grupo de trabajo y la formación de este grupo voluntario sí está relacionado con la salida de Nicaragua de la OEA y lo dijo enfáticamente la delegación de Chile. Señaló que la salida de Nicaragua de este organismo requiere nuevos instrumentos para seguir promoviendo los valores democráticos y los derechos humanos en la región. Y es importante ver este apoyo que se mantiene constante por esos países pro-democracia. Reconoce, por tanto, que la salida de Nicaragua de la OEA requiere de nuevos instrumentos por lo que pone fin al mandato del grupo de trabajo de 12 delegaciones creado en 2018 poniendo inmediatamente a disposición un grupo voluntario abierto a todas las delegaciones que asistirá al Consejo Permanente en esta tarea que nos hemos dado de dar especial atención a la situación de Nicaragua. La propuesta de resolución concreta ese equilibrio construido colectivamente y por tanto nos ayuda a continuar promoviendo y defendiendo los valores de la democracia y los derechos humanos en las Américas. Al volver, ¿por qué Rosario Murillo responde con ataques verbales? ¿A qué le teme? Después de la pausa, lo abordamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Recordando a la innoble e impronunciable OEA que desconocemos su incidencia puesto que de todos es sabido que no pertenecemos a esa organización de promoción del dominio imperialista de los Estados Unidos tantas veces evidenciada como el estercolero de la historia. El nuevo grupo voluntario desató rasquiña para Murillo que no titubeó en atacar a la OEA y sus delegaciones. Un ataque verbal que demuestra su temor a nuevas sanciones o mayor presión internacional. Y en cuanto a las razones del régimen para atacar a la OEA ya sabemos que tiene una nula diplomacia siempre ataca aquello que le vuela a democracia y defensa de derechos humanos. Y Rosario Murillo siempre busca palabras rebuscadas y en este caso la OEA que ya también la ha hecho agresiones anteriormente le dijo estercolero de la historia y este también hasta que podría estar motivado directamente sobre que la OEA vuelva a prestar atención a Nicaragua que encuentre nuevo mecanismo hace un llamado global a la comunidad internacional que está diciendo la OEA está buscando la forma de atender esto porque es sumamente relevante e importante para nuestra región también a ustedes le instamos que busquen nuevas formas estratégicas para abordar lo que se vive en el país y esto a través de presión internacional sanciones pronunciamientos entre otros aspectos que se puedan hacer a través de la diplomacia y esto le genera mucha inconformidad a la dictadura y también conectado con el golpe que fue el informe reciente del grupo de expertos independientes con relación al ataque de la portavoz gubernamental que fue muy directo diciendo que la OEA era la sede del imperialismo que era el estercolero de la historia esas son maneras en las que los regímenes represivos de Latinoamérica han criticado a este a este órgano intergubernamental cada vez que sus órganos principales se los convoca para decidir respecto de contextos donde los gobiernos están cometiendo graves violaciones de derechos humanos y ningún gobierno quiere ser observado y tampoco quienes están al frente de ese gobierno quieren quedar en evidencia entonces ella se equivoca como se equivoca sistemáticamente en un montón de cosas pero no es que sea una equivocación de una persona ingenua es una equivocación de una persona que sabe que ni quiere quedar expuesta ni quiere dar cuenta de lo que ha hecho el gobierno y ella que es la número 2 desde 2018 hasta la fecha el 19 de noviembre de 2023 Nicaragua dejó de ser parte de la OEA una huida para intentar escapar de las constantes condenas de naciones como Chile Costa Rica Uruguay Canadá Argentina o Estados Unidos y que hizo el secretario general de la OEA hizo un escándalo allá reunió al consejo de la OEA y le dijo que hayamos cometido una barbaridad un delito ¿por qué? porque habíamos ocupado y habíamos saqueado las oficinas de la OEA aquí en Nicaragua e inmediatamente los que tienen pueblos heroicos pero están sometidos al imperio empezaron a condenarnos otros simplemente le creyeron a quien no se le puede creer nada que el secretario de la OEA y nos empezaron a condenar hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros y su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio